Don Ricardo Domínguez, presidente de Navantia. Bueno, esta es la primera vez, además, que tenemos la oportunidad en Infodefensa de entrevistarle desde que tomó el cargo el pasado abril, si no recuerdo mal. Bueno, ¿cómo acometen esta feria? Entiendo que es una feria importante, FINDEF, es importante para Navantia. ¿Cómo la ven? ¿Con qué llegan? Bueno, navegamos con la demostración de que nos hemos decidido elegirnos como Global Partner, porque es una feria en la que confiamos. Tenemos la convicción de que la industria de defensa española es muy potente, que este es el escenario para que se visualice, tanto en el mercado nacional, pero sobre todo en el internacional. Tenemos una serie de capacidades, tenemos la suerte de tener muchas industrias auxiliares y propias dedicadas a la defensa, que tienen grandes proyectos, tienen grandes capacidades para realmente consolidar la industria de la defensa española. Y este es el escenario para poder mostrarlo. Han llegado ustedes, además, con un plato fuerte, por lo menos muy llamativo, porque, bueno, suscriben ahora en este marco un acuerdo con la italiana Fincantieri. ¿Qué puedes contarnos acerca de este...? Bueno, parte de una premisa, que en el momento en que estamos hay que colaborar, en general, tanto en el interior, en toda la industria, como en el exterior, y fundamentalmente en Europa y mirando hacia los proyectos europeos. El MOOC que vamos a firmar con Fincantieri es parte de esa alianza, mirando a proyectos europeos, mirando a la europea Patron Corvette, al 4eco, pero también a proyectos de determinadas dimensiones, como los destructores que Fincantieri tiene intención de construir, y que pocas empresas tenemos la capacidad de desarrollar. Vemos que hay sinergias, somos competidores, y seguiremos siendo competidores en muchos mercados internacionales, en muchos tenders, pero también vemos las sinergias para fortalecernos mutuamente. Entonces, ese es el objetivo, y esa colaboración no va a ser solamente con Fincantieri y con Italia, sino que la veremos con franceses, que la veremos con estadounidenses, la vamos a ver con industrias, porque creo que ese es el camino, y más en este momento que hablamos tanto de la Europa, de la defensa. Ese camino de encontrar sinergias es uno de los caminos importantes que se siguen ahora. Hay otro, que es el de la transformación digital, en el que también están ustedes inmersos. ¿Qué tres o cuatro proyectos dentro de esta transformación digital puede destacarnos? Bueno, yo creo que destacaría ahora mismo la transformación en Avantia en dos aspectos, lo digital y la sostenibilidad. En la digital ahora mismo, la digitalización no puede pasar por las industrias como algo pasajero, sino que hay que coger un tren y no podemos desaprovecharlo. Nos va a hacer más eficientes a la hora de producir, a que nuestras operaciones salgan mucho más rentables. El estudio que tenemos ahora mismo de los trabajos de digitalización que estamos haciendo, Astillero 5.0 en Ferrol, un Astillero última generación, donde la inteligencia artificial, la robotización, la monitorización, es fundamental para ser más eficientes en el proceso y, por tanto, un producto perfectamente construido, pero más eficiente, y que nos lleva a que nuestras operaciones, en el plazo de cinco años, podamos reducirlo en un 20% en coste. Lógicamente, todos los productos que estamos desarrollando conllevan la digitalización. El gemelo digital, la F110, lo van a llevar todos los buques que vamos a poner ahora mismo en el mercado, van a ir acompañando ese gemelo digital como herramientas predictivas, como herramientas de ayuda a la toma de decisión a los clientes, a la Armada en este caso. Toda esa transformación digital, la utilización de la inteligencia artificial, el Big Data, el Blockchain, el 5G, son palabras que tienen que estar ya en la mesa de cualquiera de las industrias, y Navantia la está afrontando. Por otro lado, pues igual, en la Fragata CF110 vamos a ver una serie de luminarias sin cables, que nos va a detectar información, nos va a dar información de todo el buque, dónde está el personal, comunicaciones, todo para garantizar el safety a bordo, para ser más operativos y realmente, bueno, para hacer buques realmente punteros y eficientes. Y después la otra parte, la sostenibilidad, desde el punto de vista energético lo estamos viendo, la energía cada vez es más complicada, y nuestros buques en la mar tienen que pasar mucho tiempo, tenemos que ser eficientes energéticamente, además de sostenible, cuidando al medio ambiente. Todo esto encaminado a la construcción naval, lógicamente, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo ven la construcción naval de futuro? Bueno, la veo así, la veo como una construcción digital, sí o sí, muy moderna, muy integradora, muy interoperable entre las diferentes embarcaciones, lo veo como una visión de colaboración en esos proyectos europeos y donde los diferentes buques tienen que ser inteligentes y entenderse, así que queremos trabajar conjuntamente con otras armadas, y la veo eficiente desde el punto de vista energético y sostenible, porque no queda otra, es el camino a seguir. Necesitamos buques más rápidos, competitivos, bien armados, bien preparados, pero también inteligentes, y con esas herramientas que estamos hablando, predictivas o de ayuda a tomar la decisión. Dentro de construcción naval, lo más inmediato, lo que están a punto de comenzar ya este próximo marzo, es la construcción de la primera F-110. Antes de ese momento tengo entendido que se va a aprobar la CDR, ¿para cuándo está previsto hacerlo? La F-110 efectivamente es nuestro proyecto a la estrella, a las fragatas, en el mes de marzo lo que haremos será construir alguno de los bloques para poner a prueba todo el sistema, la CDR se producirá también en esa época, en primavera, pero realmente ya la construcción pura del bloque se convertirá más o menos, empezará más o menos en torno al verano. Pero sí, en marzo vamos a empezar, porque son bloques distintos, tenemos que probar todos los sistemas, y vamos a hacer dos prototipos ahí de esos bloques, y la CDR en primavera estaremos ya cerrando para empezar en verano ya a trabajar a destajo en todo un proyecto que tenemos mucha ilusión y como digo, trae elementos diferenciales como puede ser ese género digital. Bueno, ese es el futuro inmediato, inmediatísimo, dentro de poquitos meses. El presente es el S-80, que ya lo tienen ustedes puesto en el agua desde hace unos meses. ¿Qué tal van las pruebas del puerto y cuándo tienen previsto comenzar las pruebas de mar? Pues he tenido la suerte, estuve la semana pasada a bordo, ya es una alegría verlo desde lo que pusimos a flote, ver ya todos los sistemas encendidos, todas las comunicaciones, ya tiene vida. ¿Qué pinta tiene por dentro? Bueno, pues espectacular, espectacular. La verdad que ya se le ve como el corazón late, está vivo, ya todos los sistemas funcionando, las pruebas en puerto están yendo bien, este fin de semana ya haremos las pruebas de los motores diésel, hemos hecho ya pruebas de carga de batería y esperamos que en el primer trimestre del año que viene salgan a hacer las primeras pruebas de mar. Yo creo que va a ser un buque relevante, significativo para nuestra Armada y que estoy seguro que va a tener una comercialización exterior en el momento que demuestre la mar sus capacidades, que van a ser muchas. Otro proyecto que tienen también dentro de poquito que tienen que acometer para igualmente la Armada Española es el nuevo BAM, en este caso la versión de intervención subacuática. Bueno, cuéntenos un poco qué va a suponer este buque. Bueno, el programa S-80, el programa de los submarinos, necesitaba tener su buque asociado a él para toda su operatividad, por lo tanto es un buque relevante también para el propio programa de los submarinos. Es un barco que ya tenemos hecho todo el prediseño, empezamos a trabajar ahora, las especificaciones estaban ya muy vistas con la Armada y con el Ministerio de Defensa, estamos iniciando toda la parte de ingeniería y el año que viene también, después del verano, empezaremos su construcción en Puerto Real, en Cádiz. Creo que es un buque también multipropósito en el sentido de las diferentes actividades que va a llevar, como digo, con su ROP y demás de apoyo al S-80, pero realmente es un buque de acción marítima que la Armada necesita y que va a ser la pieza complementaria para esta nueva era de los submarinos españoles. Bueno, estamos hablando de proyectos que tienen pendientes, que desde luego son muchísimos en lo que están sumidos ahora, pero además a esto se añade otro también muy importante, que es la reorganización de Navantia, que acaban de ustedes de acometer. ¿Qué objetivos buscan? Bueno, pues tiene un objetivo, primero uno de punto de vista empresarial, que es el ser más eficiente, es el recepcionio, debe ser empresa pública, utilizar bien los presupuestos públicos y por tanto mejorar esa eficiencia. Ahora ya hemos creado realmente como tres grandes patas, la construcción naval, nuestro core, lo que sabemos, pero donde hemos integrado desde la comercialización hasta la entrega final al cliente, del primer contacto con el cliente hasta que se le entrega el buque dentro de una misma dirección. Con lo cual, habiendo una coherencia total entre la oferta, la ingeniería que se le oferta al cliente, su ejecución y su entrega posteriormente. Exactamente igual, replicable hacia nuestro modelo de negocio nuevo, esa diversificación que estamos haciendo, hacia la eólica offshore, la parte de energías. Exactamente igual, desde el comienzo, en un proyecto, cuando hablemos cualquiera de las compañías eléctricas, para hacer las plataformas eólicas que estamos desarrollando, sobre todo ahora en el norte de Europa, hasta su entrega final, que está bajo esa misma estructura. Y luego tenemos una parte intermedia, donde lo que comercializamos también, o esa visión comercial, es todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, todo lo que son servicios, o la parte de sistemas y transformación digital. Porque tiene realmente su propio mercado. Es verdad que cualquiera de nuestros sistemas, y es la pregunta que más me hacen, cualquiera de nuestros sistemas famosos, sistema de combate o de gestión de plataforma, va asociado a una plataforma. Y cuando cualquiera de nuestros clientes nos pide un barco, una plataforma, lógicamente va a ese sistema. Pero también podemos comercializar el sistema de forma individual, para instalarse, en otra plataforma de otras compañías, o de otra parte del mundo. Entonces veíamos que tenía que tener su propia unidad de negocio, en su gestión como tal. No significa separar, no significa que no se hablen, somos todo el equipo directivo, se trabaja de forma conjunta, pero sí veíamos la optimización, desde el punto de vista de mirar hacia el cliente, y de especializar a nuestros equipos, en esas tres áreas de trabajo. Vamos a ampliar un poquito la mirada, vamos a Europa. Estaban ustedes también inmersos en los llamados proyectos europeos. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Bueno, yo creo que, y vuelvo a lo mismo, y creo que la palabra que más estoy repitiendo en la feria es la colaboración. Estamos escuchando, lo escuchamos esta mañana al señor Borrell, hablar de la Europa de la defensa, y donde tenemos que colaborar y tenemos que operar. Están los fondos europeos para la defensa, que pone en marcha la comisión, y donde tenemos que entrar, y ahí vamos a ello, y esa colaboración con otros países. ¿En qué proyectos? Fundamentalmente Europea Patrol Corvette, esa corbeta europea, donde ahora mismo Francia, Italia y España, estamos claramente convencidos, tanto la industria como el Ministerio de Defensa, de abordarlo, de abordar ese proyecto, y creo que es la forma de trabajar de forma conjunta, aprovechando las sinergias, las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros para hacer un producto final muy rentable, el proyecto 4Eco, con todos los elementos que van asociados fundamentalmente a esta plataforma, realmente es mirar hacia esa colaboración, a esa forma de trabajar de forma unida, más allá de ir en busca o de obtener fondos de la Unión Europea, sino realmente de fortalecer a nuestra industria europea. Son muchos, siempre lo pongo como ejemplo, en el submarino, por ejemplo, como hemos estado hablando, o en la F-110, hay más de 500 empresas españolas trabajando en esos proyectos, por lo tanto tenemos una industria que hay que poner de manifiesto en su fortaleza, si eso es España, igual ocurre en el conjunto de la Unión Europea, si conseguimos esa fortaleza de la industria, conseguiremos que mucha economía asociada a la defensa, además de la soberanía, de las capacidades que necesita el Estado español o la Unión Europea ante amenazas potenciales, o terrorismo y demás, seamos cada vez más fuertes. Por lo tanto yo creo que es un compromiso de todos, por parte de la industria, de los gobiernos, y hay que mirar hacia Europa, y hay que mirar sin miedo de trabajar con los que son tus competidores naturales, porque hay puntos de colaboración. Bueno, pues hablando de eso mismo, por una parte de mantener esa fortaleza de la que usted habla, y por otra parte de mirar fuera y un poco contra quién nos enfrentamos. Ustedes están inmersos en una serie de concursos importantes en países como Polonia, en Reino Unido, en la India, ¿qué tal están estos procesos? Bueno, unos más mejor que otros, más avanzados que otros, con expectativas, con optimismo de poder sacarlo adelante. Creo que Navantia puede presumir de nombre y del producto que desarrolla. Quiero agradecer, y lo haré expresamente, al gobierno, al Ministerio de Defensa, y sobre todo a la Armada, que allá donde vamos de estos concursos sentimos el respaldo, la presencia, para realmente poder optar a ganar. Y bueno, el mundo es, como decía antes, es globalizado y es muy competitivo y no es fácil. Pero, de momento, en varios de los concursos nos encontramos con las fortalezas para poder sacar adelante. El tiempo lo dirá. Son procesos lentos y tediosos, pero bueno, vamos a ver, en ese 2022 veremos algunas de las resoluciones, otras son a más largo plazo, porque son proyectos muy dilatados en el tiempo. Pero bueno, con expectativas y convencidos del producto que tenemos. Un contrato que ya desde luego está internacional, que ya está en marcha, que ya lleva unos años de desarrollo y ya los estamos viendo con una serie de barcos que ya están ahí, que ya se han votado, es el de las corbetas saudíes. ¿En qué momento se encuentra este contrato? Bueno, pues se encuentra en un desarrollo pleno cumpliendo con los plazos, como nos pide el cliente, unos plazos que eran ya muy exigentes, con cuatro corbetas en el agua, la quinta, en el mes de diciembre, la votaremos, procederá la votadura. La primera de ellas ya ha hecho las pruebas de mar con unos resultados excepcionales, con un cliente muy satisfecho del producto, del barco, y no solamente de eso, sino todo lo que la acompaña. El entrenamiento, el training que se ha hecho, todas las tripulaciones, toda la formación, con la colaboración también de la propia armada. Ahora mismo el cliente está muy contento, he estado en Arabia hace muy poco y hemos tenido la suerte que ha venido la delegación, una delegación importante de Arabia, aquí a Madrid, a la FINDEF, y bueno, con expectativa también de que sea el germen de proyectos futuros. ¿Hay algo previsto en este sentido? Sí, Arabia tiene en mente un nuevo batch de fragatas ligeras, quizás un poquito más grande que estas corbetas, y algún buque quizás más grande. Eso sabemos que lo tiene y bueno, nos estamos posicionando en ese sentido. A favor, porque tenemos que creemos que hemos dado la talla en lo que nos han pedido en este primer batch, que los sistemas que llevan integrados nuestros barcos les ha gustado, por tanto, casi sería una premisa de cara a los futuros barcos que hablaban, y bueno, pues tenemos toda la expectativa puesto en que sea esa continuidad, que realmente este cliente como tal está contento y bueno, nos permita desarrollar un nuevo programa. Don Ricardo Domínguez, muchísimas gracias presidente de Navantia por haber estado con nosotros y habernos acompañado en este set de Infodefensa Televisión en Feindef. Un placer estar aquí y enhorabuena por el trabajo que hacéis que también lo sigo semanalmente y es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.